Como ayer los congresistas, el poder de la palabra es infinito y es por ello que hay que cuidar celosamente de su empleo. Hablar con discreción es tarea de prudentes. Hablar por hablar es negocio de gente necia. La estrategia para enfrentar el problema de la violencia y la inseguridad que lastima profundamente a los mexicanos y en lo particular a los quintanarruenses, no sólo exige fortalecer las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal, cárceles, magisterios, jueces, sino también en identificar, diseñar o en su defecto modificar políticas públicas que permitan erradicar los comportamientos ilícitos o de violencia que aquejan el bienestar del pueblo. Ante el constante aumento de robo con violencia, se propone penas más severas para aquellos que infligen la ley, disminuyendo el mercado de compra-venta de artículos robados, debilitando de esta manera drástica la fuerza de esta actividad en el Estado. Se verán también en disminución los asaltos, el narcotráfico, la venta y la compra de drogas. Esta acción devolverá la tranquilidad y el bienestar de los quintanarruenses, mejorando la calidad de vida y aumentará la seguridad de los ciudadanos para que trabajen confiados, garantizando un desenvolvimiento óptimo en sus actividades de la vida diaria. Por lo cual presento el decreto de modificación al artículo 369 del Código Penal, apartado de robo, en párrafo 1 y 2 de dicho artículo, quedando de la siguiente estructura. Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en el que el ladrón tiene su poder, la cosa robada. Aún cuando no se sorprenda al individuo en la acción en infraganti, aún cuando lo abandone o se desapodere de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta, se tomará en consideración al salario mínimo en el momento de la ejecución del delito. Se aplicará la sanción más severa a aquellas personas que realicen el robo con violencia y pongan en riesgo la integridad de los quintanarruenses, siempre y cuando se tenga evidencias en fotos, videos o testigos presentes al momento de la ejecución del delito. Los quintanarruenses anhelamos el bienestar de nuestras familias. Por tal motivo, urgen normas que beneficien a los ciudadanos para que respeten la ley. Sancionen a quienes infligen los principios y regulen el comportamiento de los individuos de nuestra sociedad. Por eso esta mañana exhorto a los diputados de esa 65ª legislatura, verla por los intereses del pueblo. Necesitamos una sociedad más segura, que el concepto de justicia resuene en los cañones de antaño y que la palabra seguridad no solamente sea un concepto llano del diccionario. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al congresista del municipio de Solidaridad, Edgar Eduardo Cruz Martínez. Gracias.